Vale, creo que ya pronto vamos a poder firmar una paz blanca. Vale, ya se les está acabando las ganas de guerra a esta gente. Firmar la paz, proponer acuerdos... No. Esto es paz blanca. Aquí no está metido Portugal, ¿no? No, aquí ahora. Esto... Quiero paz blanca. Ah, espera. Es que no me entiendo. Es que no entiendo esto. Pero si ya me anexionó Portugal. No tengo ni idea. Sí, voy a guardar por si acaso un 1 de mayo. Se guarda primero de mes. O sea... Vamos a ver. Son normales de las indias orientales. Sugerir... O sea, esto es una paz blanca. Esto lo aceptan. Pero si le digo, me quiero quedar con Portugal, no aceptan. Pero si Portugal ya no existe. Portugal ya me la he quedado yo. No existe Portugal. No existe Portugal. Portugal ya es mío. Vamos a guardar por si acaso. Eh... Y voy a firmar la paz. No sé, a lo mejor ahora vuelve a aparecer Portugal. Pero... Victoria absoluta. No, no, quita. No quiero darle una victoria absoluta a esta gente. Vamos a esperar un poco más y se acabó. Y a firmar a la paz blanca. El acceso al mercado de Toledo es del 73%. Vale, ¿esto qué pasa? Normalmente creo que va a ser tema de infraestructuras, ¿vale? Oh, agitación. Tenemos rebeldes. ¿Vale? Portugal no existe. Eh... Nos hace falta... Más ferrocarriles. Pero ya los voy a construir en sitios muy concretos. ¿Vale? Ferrocarril. Aquí. Porque hay pocas infraestructuras. Aquí nos haría falta más bien un puerto más que un ferrocarril. Pero bueno. Eh... Y aquí un puerto también. Que los puertos también dan infraestructuras. Menos que el ferrocarril, pero dan. Bien. Eh... Pues vamos a investigar Quinina. Cuando investiguemos Quinina ya podemos colonizar África. Sin temor a la malaria. Eh... Nada, va todo bastante bien, la verdad. Voy a poner el aire acondicionado, que me estoy muriendo de calor. Se han anexionado Hong Kong. Chavales, que nos vamos a ir aquí. Vamos bastante bien. A ver, un segundo. Voy a pausar. Que es lo típico, que pongo el aire acondicionado. Y ahora me declaran aquí. Oh, Estados Unidos quiere conquistar Texas, eh. ¿Vamos en ayuda de Texas? ¿Vamos en ayuda de Texas, tío? Pero es que Texas... No, pero vamos a hacer una cosa. Dejame... Es que no lo sé. Es que estoy tentado. Pero no tenemos suficiente para conquistar a los Estados Unidos, tío. Tío, me estáis... Me estáis llevando al lado oscuro. Pero lo que... Lo que yo quiero hacer es... Que ellos conquisten Texas y luego se lo quitamos. No sería mejor que ellos conquisten Texas y luego... Bueno, como a veces los gobernantes están mal aconsejados y toman malas decisiones. ¿A veces los gobernantes están mal aconsejados y toman malas decisiones? En fin. Vale, vamos a ver. Y este... Este va a esperar aquí. Este va a ser el que va a viajar a Connecticut, por ahí. Sí, sí. Si hay guerra, desembarcaré. Vamos a ver, eh. ¿Podemos pedir algo, tío? Nosotros no podemos pedir nada. Nos van a comer. Venga, a ver si se vienen algunos ingleses o algunos franceses de nuestro lado. Tío, que nos estamos metiendo en leña con Estados Unidos, tío. Pero que Estados Unidos... Fijaos, vamos a ver. Vamos a ver. Tiene... Ojo, tenemos más población nosotros. Tiene más calidad de vida. Y el PIB lo tienen un poquito superior. Pero, oye, está igualado el asunto, eh. El tema es el militar. Oye, nos... Vale. Más 15% de ataque. Más 15% de defensa. Eso es muy importante. Bueno. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ha estallado la guerra. Vale. Muy importante. Entonces, vamos a hacer una cosa. Ya hemos mandado los ejércitos... Bueno, ya están aquí los ejércitos defendiendo. Y con este, que está parado, es el que vamos a seleccionar. Ostras, está la moral de las tropas. ¿Por qué está tan mal? No sé. Vamos a desembarcar... En... En Florida, no. En Massachusetts. ¿Cómo se llama el general que estaba parado, tío? ¿Qué? Con ese nombre, conquístame. No me falles. Eh... Massachusetts. José Ramón. Espero que no me falle. Y... Oye, se me ha olvidado reclutar los reclutas. Estos son importantes también. Y con el que sale de aquí... Con el batallón de Puerto Rico... Con el batallón de operaciones especiales de Puerto Rico... Lo vamos a movilizar también. Eh... Vamos a desembarcar en... Florida. A ver qué tal va el asunto. Pinta muy feo, eh. Pero bueno. A ver, lo bueno es que ellos están movilizando. Se tardan un tiempo en movilizarse. ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Estados Unidos? ¿Ahora qué, Estados Unidos? Ahora está llevando tropas suyas. Pero, tío. Tendría que haber ido a la capital. ¿Dónde está la capital, tío? Delaware, Maryland... Washington, tío. Tendría que haber ido a Washington. Y no a un maldito... Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Eh... Washington. Es que no aparece Washington aquí, tío. Bueno, pues Washington es... Eh... ¿Dónde está? Distrito de Columbia. Vamos a desembarcarle ahí. Ah, pero aún así es súper poderoso esto, eh. Aún así es súper poderoso. Yo creo que vamos a abandonar Texas, eh. Creo que vamos a abandonar Texas a su suerte, tío. No es... Mira, 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 87.000. 87.000. 87.000. Y no sé si va a conseguir el de... Este con eso. No lo consigue, eh. No conseguimos... No conseguimos meterle la invasión naval. Creo que tiene barcos defendiendo. Distrito de Columbia es esto, ¿no? A ver... 40, 39 días... Nos están... Nos están echando, señores. Voy a rendirme. Voy a rendirme hábilmente. ¿Puedo rendirme? ¿Qué objetivo de guerra tiene? Me rindo, señores, antes de que no quiero perder a todos los hombres. Me rindo. ¡No! ¡Hijos de perra! ¡No! No sabía que nos habían puesto... Liberar Cuba. ¡No! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Para qué os hago caso? ¡Hemos perdido Cuba! ¡Hemos perdido Cuba! ¡Hemos perdido Cuba! ¡Hemos perdido Cuba! No puede ser, tío. No, no, recarga la partida. ¡Hemos perdido Cuba! Lo podríamos recuperar. ¿Cuánto nos costaría? Más se perdió en Cuba. No puede ser, tío. Puñeteros Estados Unidos. Puñeteros. Nos vamos a vengar. Yo pensaba que esta partida iba a ser guerra contra Francia. No, 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 no. Aquí iba a ser guerra contra Estados Unidos. Ahora mismo no sé qué estamos investigando. La quinina. Voy a investigar. Voy a investigar esto. Que nos permite reclutar más gente. Va a ser esta partida guerra contra Estados Unidos. En cinco años vamos a invadir Estados Unidos. Carlistas contra Estados Unidos. ¿Es un poco surrealista? Es un poco surrealista, pero... Venga. El hierro. Vamos a traer hierro. Aunque el hierro deberíamos poder fabricarlo nosotros. Vamos a mejorar esto. Muy importante. Como ya tenemos ferrocarriles, ya podemos poner el transporte por ferrocarril. Que eso hace... Creo que mejora bastante el rendimiento de todas nuestras minas y toda la historia. Estoy mejorando todo. Vamos, vamos. No, de verdad, ¿eh? O sea, vamos... Voy por Estados Unidos. Voy por Estados Unidos. Rusia. Tenemos que aliarnos con Rusia. Tuve algo de eso. ¿Quién es el rival de Estados Unidos? Ahora lo voy a ver. A ver, a Estados Unidos. ¿Quién es tu rival? Rivalidad con... Prusia y con... Voy a nombrar a Estados Unidos nuestro rival. Lo he nombrado nuestro rival. Y necesitamos aliados. A ver, necesitamos alianzas. Eh... Alianzas. Acciones diplomáticas. Alianzas. No nos dejan aliarnos con nadie, tío. No nos dejan aliarnos con nadie. Fua, qué rollo. Bueno, vamos a seguir fabricando como locos. Vamos a seguir mejorando los edificios. Edificios. Vamos a ver qué nos hace falta. ¿Qué es lo que está más caro de todo? Pues la madera, tío. Pero esta no es una madera normal. Es madera dura. No sé de dónde viene esto. A ver. Ya está. Ya no nos hace falta más madera. Eh... El licor. El licor para que la gente esté contenta. Tío, que hemos perdido Cuba. Que hemos perdido Cuba. ¿Cómo es nuestra infamia? Al menos ya tendremos poca infamia, ¿no? Después de haber perdido todo eso. 58. Todavía tenemos... Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón ha nacido... Un siglo y medio antes. Un siglo y medio antes. No me lo creo. A ver. ¿Se puede ver? A Juan Carlos de Borbón. Esto da para clip, señores. El clip de Juan Carlos de Borbón. Heredero de España. Élite intelectual. Ideología moderada. Ahora sí que vamos a conquistar África. Es verdad. Ahora sí que vamos a conquistar África, señores. Tío, Estados Unidos. ¿Le tengo unas ganas? ¿Le tengo unas ganas de Estados Unidos? De verdad, eh. Nos han quitado Cuba, tío. Nos han quitado Cuba. ¿Y cómo van las leyes, tío? Venga, 68% de posibilidades de aprobar esa ley. El problema es que... Como tenemos la legitimidad muy baja, Eso hace que se tarde mucho en aprobar las leyes. ¿Esto qué es? ¿La población rural enfadada? ¿Por qué es tan enfada la gente con nosotros? Si somos muy majos, tío. En fin. No, no, no. Estados Unidos. Vamos a por Estados Unidos. No sé por qué no nos quieren de aliado. Nadie. No sé si es porque tenemos demasiadas relaciones diplomáticas o un rollo así. ¿Has visto el explotar este juego donde una pequeña te puede apoderar del mundo así? Algo me suena. Sí, algo me suena. Algo me suena. Secesión de Marathi, tío. Y ahora, ¿quiénes son los Marathi? Para creer con los majos que somos nosotros. Bien, ya podemos hacer colonias. ¿Dónde vamos a colonizar? Aquí. No, no. A ver. ¿Dónde podemos colonizar? Espera. Es que tenemos que hacer primero lo de declarar intereses. Vamos a ver. Sí, pero no es por relaciones. No contamos con Quinina. Aquí podemos... Mira. Aquí el problema es, mientras más colonias hagamos, más lento vamos. Bueno, vamos a ir haciendo colonias por aquí. Ya está. Y por aquí. Un par de colonias. Indonesia. En Indonesia podemos hacer otra. Vale. Ya está. Van a ir lentas, pero van a ir. El problema de... Mira, es que nos dice que necesitamos una alianza, ¿vale? Con Prusia. Esto es lo que nos dice. ¿Las relaciones son cordiales? No lo son. He investigado la tecnología de alianzas multilaterales. Es que eso es lo que me llama la atención. Claro. Claro. Conviene hacer una a lo mejor. Sí, en vez de... Tú tienes... Imagínate que tienes mil de crecimiento. Pues lo puedes hacer en una colonia que crezca mil o en tres colonias que crezcan 333. Nos falta una tecnología para poder hacer amiguitos. Alianzas. Pero es que es bastante tarde, tío. La alianza multinatural es esta. No sé. Bueno, vamos a ver cómo va el mercado. Vale. Más cositas. Yo quiero el tema industrial. ¿Cómo va el tema industrial? ¿Esto qué es? Tintes. ¿Nosotros tenemos tintes en algún sitio? Están caretes. Los importamos. Ya estamos al límite de convoyes. Ya no podemos hacer más rutas comerciales. O no deberíamos. Clíperes, cristal, hierro. Venga. Muy buenas. Mircal, ¿cómo está? Clíperes. Extremadura. ¿Desde cuándo tiene astrilleros? Cristal. Vamos a... Cristal. Y hierro. O acero, mejor dicho. ¿No? Acerías. Acerías. Fui a tomar un... Fui a comer un pescado. ¿Qué pescado era? Vale. Nos falta un... Bueno, una revuelta. No pasa nada. Sí. Desde que conquistamos Portugal, Extremadura. Ah, es que... No sé por qué se llama Extremadura esto. Debe ser un bug. ¿Vale? Esto es Badajoz. Y esto es Extremadura. Mircal. Pero se te va la olla. Entre un juego de Mircal y demás, Francia. Se te va la olla, Mircal. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí intentando conquistar el mundo. Bueno, el mundo no. Estados Unidos, tío. Estados Unidos. Estados Unidos queremos conquistar. Y el resto de América también, tío. Bueno, vamos a ver. Vamos a quitar la pausa. Necesito más... Más... Más administraciones. Ah, no. Ya está. No hacía falta más administraciones. La hemos mejorado. Y ya está. Ya está en positivo. Tenemos una cantidad de pasta increíble. Increíble. Nos hace falta convoyes. Vale. Vamos a hacer una... Adicción al opio. No. Vale. Esto es lo que nos recomiendan importar y toda esa historia. Vamos a hacer más industria alimenticia. Vamos. Sexto. Creo que hemos adelantado a Estados Unidos. Toma, Estados Unidos. Toma, Estados Unidos. Toma, Estados... Ostras, estamos súper igualados, ¿eh? Fijaos el producto interior bruto. Lo tenemos casi idéntico. La calidad de vida, 12,8 los dos. Y tenemos un poquito más de habitantes que ellos. Y Rusia... Venga, venga. Podemos adelantarlos. Podemos adelantarlos. Va bien, va bien. La industrialización va bien. La industrialización va bien. Explosivos nos hacen falta. ¿Cómo se fabrican los explosivos? Si alguna vez tenéis una duda... Vale. Se producen plantas químicas. Vamos a ampliar las plantas químicas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no funciona mi planta química? Los edificios, cuando están en verde, es que funcionan bien. Y aquí, los astilleros no están funcionando bien. Supongo que porque faltarán motores. Algo falta. Cuando no... Cuando algo no funciona bien, es que le falta algo. ¿Y la planta química esa? ¿Dónde estaba, tío? No sé. Algo falla. Y hay que buscar qué es lo que falla. Pero bueno, no pasa nada. Voy a hacer más... Más muelles. ¿Para qué? Porque ya como nos faltan convoyes. Voy a hacer más muelles así. Pues así tenemos más convoyes. Y ya está. Y podemos comerciar más. De pasta vamos muy bien. Cuando nos sobra la pasta, ¿qué hay que hacer? Ampliar la construcción. Ampliar los sectores estos de construcción. ¿Vale? Porque si no, estamos perdiendo pasta. Así construimos más rápido. Venga. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien. El problema es eso. Migración caribeña. Se van del Caribe al norte de África, tío. Qué curioso. Cuba, tío. Pobre Cuba. Pobre Cuba. Vamos a ver. Realmente podemos hacer que la gente... Ah, ¿dónde está? Tenemos una guerra y yo sin darme cuenta. Y estamos a punto de perderla. Y yo sin darme cuenta. ¿Dónde están, tío? Pero si nos dice que tenemos una guerra. ¿Dónde está esta gente? Vale. Los de la India. No me deja, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, esperemos que si no nos deje ahí. Ojo que están a punto de ganar la guerra, ¿eh? Y yo sin darme cuenta, tío. Qué lamentable. Venga, vamos, vamos, equipo. Tío, que no podemos tener tanta pasta. Que estamos a punto de tener las reservas de oro llenas. No podemos tener tanta pasta. Ojo que nos ganan, ¿eh? Ojo que nos ganan, ¿eh? Ojo que nos ganan, ¿eh? Ojo que nos ganan estos hijos. Vale, vale. Ya sé lo que nos falta, tío. Nos falta una gran flota, tío. No se nos puede independizar esta gente. Que esto es un sitio clave, tío. Esto es un sitio clave. No me lo creo, tío. A ver, edificios, desarrollo, base naval. En Andalucía, en Galicia. En Galicia lo vamos a petar, venga. En Asturias, yo qué sé. Vamos a construir eso ya. Necesitamos una gran flota. Para que lleve un gran ejército. La hemos cagado, chavales. La hemos cagado, tío. Que no podemos perder eso. Vamos a intentarlo, pero lo veo muy chungo, ¿eh? Estrategia, especialista en combate de montaña. ¿Esto qué es? Esto es una ciudad. Exploración, persistente, topografía. Yo qué sé. Voy a mover a cualquiera. Chavales, revuelta. Chavales que podemos perder la guerra, ¿eh? Chavales que podemos perder la guerra. Espero que no. Espero que no, pero podemos perder la guerra. Con lo bien que iba, tío. Una guerra absurda. No podemos perder una guerra absurda. Venga, vamos. ¡No! Revuelta de Zimbabue, tío. Vete a tomar por saco, Zimbabue. Vamos a ver. ¿Conseguiremos o no conseguiremos? Vamos, vamos. Por favor, por favor, por favor. ¡Gadir! ¡Gadir! Otro intento. Otro oportunidad. Otro oportunidad. Vicente del Valle. Ostras, como el presentador. Hay un presentador de... Un periodista... Sí, presentador, periodista de noticias en España que se llama Vicente del Valle. A ver si lo consigue. A ver si lo consigue. ¿La revuelta de Zimbabue cómo va? Vale, aquí está la... Sí la vamos a ganar fácil. Pero esta... Es que ya os digo, los desembarcos son muy chodidos, ¿eh? Los desembarcos son muy chodidos. Mira, parece que podemos ganar. Parece que podemos ganar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vicente del Valle! ¡Vicente del Valle! ¡Vicente del Valle! ¡Vicente del Valle! ¡Aleluya! No, espera. No sé si lo vamos a ganar o no. Sí, parece que lo vamos a ganar por los pelos. Ahora va a empezar a... ¡Ostras, tío! ¡Qué susto! No podemos perder. Es clave este sitio. Porque si no me equivoco más, esto nos permite, al ser un puerto, nos permite poder mercadear ahí o no sé qué historia, ¿vale? Buah, chavales. No se ve la guerra, ¿no? ¿Funciona bien el bot? Creo que sí, ¿no? Vale, hemos acabado esas dos guerras. Muy bien. Y nada, vamos a seguir chetándonos para la guerra contra Estados Unidos. Más cuarteles. Más cuarteles. Hay sitios donde no hay cuarteles todavía, ¿eh? Que son muy listos. A ver. Los portugueses no tienen cuarteles. Los gallegos están sin cuarteles. Los asturianos estabais sin cuarteles. Aquí brinca todo el mundo. Más cuarteles. ¿De qué suena, no? ¿De qué suena eso? Y más fábrica de armas y más fábrica de munición. Venga, vamos, vamos. Fábrica de munición. ¿Dónde lo podemos construir? En Veira. Veira. Fábrica de municiones. ¿Qué más cosas podemos hacer? Mezquita, ¿no? Mezquita de Giene. No sé dónde es eso. El Big Benes en Londres. En fin. ¿Cuándo se nos acaba la tregua con Estados Unidos? Vamos a investigarlo. Diplomacia. Treguas. En el 58. El año que viene. Qué pena que no nos dejen hacer aliados, tío. Firmar pacto de defensa. No nos dejan, tío. ¿Podemos hacer más colonias? Ostras, Nelson. Podríamos colonizar el sur. No, eh... Oh, Francia va por Argelia. No, no. El objetivo es Estados Unidos. Que es la que nos está haciendo la vida imposible aquí. Por su culpa... Nos hemos quedado sin Cuba. Brasil también me molaría, tío. Brasil también me molaría conquistarla. Mira, eh... Ojo, eh. Mira. Sí. Vamos... Vamos a jugárnosla. Argelia... O sea, Francia quiere subyugar a Argelia. Austria se ha ido del lado de Argelia. Y Argelia nos está pidiendo... Eh... Que le ayudemos. Le vamos a ayudar. Le vamos a ayudar. ¿Qué pensáis? Y vamos a empezar a movilizar todo el ejército. ¿Habrá guerra o no habrá guerra? ¿Habrá guerra o no habrá guerra? No puedo. Es que no conseguimos aliados, tío. Es que no nos deja ser aliados de nadie. De todas formas te digo una cosa, eh. Los aliados en este juego son basura. ¡Aaah! ¡No! ¡Se ha rendido Argelia! ¡Se ha rendido Argelia! ¡Pero si éramos más! ¡Argelia! Yo me imagino que a lo mejor... No sé qué ha pasado.